Ante las constantes protestas de maestros acreditados y los actos de vandalismo cometidos en contra de las instalaciones del Departamento de Pagos de la Secretaría de Educación Federalizada por un grupo de encapuchados, aclaran autoridades educativas que ser acreditado no crea derechos para obtener una plaza. En la convocatoria emitida se establece que el hecho de ser acreditado no crea derecho de tener una plaza ni obliga a las autoridades educativas a contratar a todos los acreditados de las listas ordenadas de resultados. Sin embargo, a la fecha se han asignado más de mil plazas vacantes definitivas en los distintos niveles de educación básica para el ciclo 2019-2020 en el Estado. Educación especial, 21 docentes. Educación física, 43 docentes. Telesecundaria, 43 docentes. Primaria general, 646 docentes. Educación preescolar, 357 docentes. Prescolar indígena, 161 docentes. Coberturando al total de acreditados en este nivel educativo. Primaria indígena, 351 docentes. Secundarias en las diferentes asignaturas, 192 docentes contratados. Lo que da un total de 1,814 docentes contratados en educación básica. La asignación de plaza se da de acuerdo con las vacantes definitivas, de conformidad con las necesidades del servicio educativo, la disponibilidad presupuestal y con respeto a los listados de ordenamiento emitidos por la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros previo proceso de admisión. Para Meganoticias, reportó Harald Salim.